Son tan blancas tus manos, son tan dulces tus besos Quiero vivir para ella, siendo tan mío su amante Toda la gente me mira, todos con llen, con los ojos Yo no quiero oír a nadie, solo sé que he dormido No me digan nada, no me digan nada, es mentira, es mentira Una vez que está dormida Pobrecita mi amor Que está dormida Que está dormida Toda la gente me mira, todos con llen, con los ojos Yo no quiero oír a nadie Solo sé que está dormida No me digan nada Ay, no me digan nada No me digan nada Es mentira Es mentira Solo ven que está dormida Pobrecita mi amor Está dormida Está dormida Sé que te fuiste para el cielo Y que nunca más volverás Hasta el día que llegue a evocarte Allá 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 Allá